Música Estos son los deportes que tenemos para usted El equipo del barrio enfrentó a la escuadra de coalición en un partidazo En Liga Juvenil, donde este último se llevó la victoria En la pelea por la cima de la tabla general de la Liga Juvenil de Fútbol Rápido En el partido que se realizó anoche de ayer en el Jaguay de Algon De esto nos comenta Santiago, jugador del equipo El Barrio Pues la verdad sí, es un equipo muy complicado Desde que se anunció el equipo, pues se sabía que iba a estar complicado el equipo ¿Qué le pasó hoy al equipo del barrio? Pues la verdad, pues ahora sí que tuvimos muchas Pero no las concretamos y eso es lo que nos falló ¿Hay con qué mejorar durante el paso del torneo? ¿Hay con qué mejorar durante el paso del torneo? Sí, solamente que también ahora sí que no tuvimos muchos cambios Nuestras personas no vinieran ¿El rival que venga la próxima semana? ¿El equipo está enfocado en ser protagonista? Sí Muchas gracias Por su parte JJ, José Juan, reconoce que el equipo tuvo que mejorar o tiene que mejorar durante todo el torneo regular Pues tienen que pelear para ser campeones Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas Es difícil compromiso el día de hoy, desafortunadamente se pierde, pero se juega bien ante un rival Muy complicado como no es su coalición Sí, muy complicado la verdad ¿El equipo batallaron? Sí, batallamos la verdad Como todo equipo tuvo, tuvimos nosotros y ellos también estuvieron ¿Por qué crees que le faltó al equipo? Terminarnos ¿Sí se generaron llegadas a la portería de rival? Sí, varias ¿El equipo tiene que mejorar para el paso del torneo? Sí Sí ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina